Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos lo que es las mejoras, bueno lo nuevo que se viene en la siguiente temporada, la temporada número 35, como ustedes saben a la temporada 34 ya le falta una semana y de ahí vamos a entrar en un descanso de off season que son de dos semanitas, ok? Y bueno tenemos un poco de información nueva relevante a lo que son las guerras de alianza, unas cosas interesantes que cuando lo leí me quedé así de, me late, me late, me late, está bien, pero pues pudieron haberlo hecho mejor, bueno comencemos, como siempre ustedes saben que la traducción directamente de google es muy mala, entonces pues si vamos a comenzar, dice invocadores, delantero es como forward, es lo que se viene, no? invocadores, espero que tu y tus alianzas estén listos para una nueva temporada de guerra, bla bla bla, preparándonos para la temporada 35, vemos una nueva táctica adicional para el mapa challenger, esto que quiere decir? Que va a haber un nuevo nodo de, no se si global de defensa o de ataque para el mapa que está, de los que están en taller 3 creo más o menos es el challenger, es uno antes de llegar al experto, entonces todos los que son más competitivos aún que están en el master o platino, etc, etc, no se van a ver afectados porque no van a tener este nuevo nodo, ok? Ok, bueno, ahora dice tenemos información para prepararte para la gran incorporación de la temporada 36, nuestro sistema van 2.0, vamos a sumergirnos, ok? Ok, timeline es cronología, el miércoles 22 de junio, recuerden que comienza la pretemporada, o sea la off season, cuando termina esta temporada 34, van a ser 2 semanitas como siempre, Y la temporada 35 va a comenzar el miércoles 6 de julio, como es de costumbre, 2 semanas de descanso y listos, continuamos con la siguiente temporada, y bueno aquí dice actualizaciones tácticas, nueva rotación táctica para el mapa experto, al entrar en la temporada 35, etc, etc, básicamente dice que no va a haber cambios en el nodo global, Tanto de táctica de defensa como táctica de ataque, van a seguir siendo los mismos, recuerden que esto ya lo habían mencionado en otras ocasiones, que los nuevos nodos globales que vayan a implementar en un mapa experto, van a permanecer durante 2 meses, o sea, 2, perdón, durante 2 temporadas, Entonces, la táctica de nodo global de dispersión mística, y el nodo global de ataque, va a seguir continuando en esta temporada número 35, tal cual como en esta 34, y bueno, nos explican que va a haber un nuevo nodo global, que es para los mapas challenger, Que quiere decir, que bueno, esto no lo vamos a tener nosotros en el mapa experto, sin embargo, recuerden que por lo general, siempre los mapas más pequeños, prueban los futuros nodos globales que van a venir para el mapa experto, Quiere decir que ellos son los primeros en experimentar este nodo global, el nodo global se va a llamar conducto, o conduit, dice, conducto será un poco diferente a las tácticas del pasado, Con algunas diferencias más grandes entre los niveles 1, 2 y 3, que quiere decir esto, que pues, tienen menos potencia, más potencia, menos vida, etc. Aquí lo explican, dice, los defensores conductores regeneran 1% de daño de energía recibido de los golpes, mientras están bajo el efecto de una ola de frío, choque, plasma, incineración, Regeneran cierto porcentaje de cualquier daño recibido, los defensores conductos no pueden ver afectada su tasa de regeneración, En eso va a consistir el nuevo nodo global que viene para los que juegan en mapa challenger, y dice, los defensores conductores regeneran cierto porcentaje del daño, De los golpes recibidos, mientras están bajo el efecto de una ola de frío, tal cual como lo decía aquí, ¿no? Estos son los niveles, 1, 2 y 3, que este va a ser el más fuerte, ¿no? Por así decirlo, entonces es prácticamente de eso, y... Bueno, se aplica una de las siguientes desventajas en orden, choque, plasma, ola de frío, luego desventaja de incineración, Creo que esto, dice, cada vez que el defensor es derribado, se aplica una de las siguientes desventajas, Quiere decir que, cada vez que tú derribes al enemigo cuando lo golpeas, te va a ir poniendo estas desventajas, al parecer, Habrá que probarlo para ver bien cómo es que funciona, pero, sí, básicamente es eso, van a aplicar unas desventajas, Cuando derribemos al enemigo, entonces, va a ser interesante, esta temporada, cuando venga ese nodo, En dado caso que llegue para el mapa experto, pues, el meta va a ser no derribar al enemigo, No utilizar prácticamente especiales, a menos que, pues, obviamente, seas inmune a shock, o sea, alto voltaje, El daño de plasma, ola de frío, y a incineración, entonces, ok, suena interesante ese nodo nuevo, nodo global, No sabemos si va a estar bueno, si va a estar malo, hay que probarlo, como siempre ustedes saben, ¿no? Entonces, tácticas por mapa, nuevas tácticas, al parecer, ok, esto se va a mantener, Esto es lo que va a venir para la temporada 35, como ustedes saben, en el mapa experto, Vamos a continuar todavía con el nodo de ataque de Defiance, desafío, y de defensa de dispersión mística, ok, Esos son los nodos globales que tenemos actualmente, y van a continuar para la siguiente temporada, El mapa Challenger, aquí sí ya va a cambiar, van a tener el nodo global de ataque, Van a poder poner el de desafío, slow you roll, enfermo y cansado, al parecer, todos esos tienen disponibles, Y los nodos globales de defensa van a tener disponibles el nuevo nodo, que es Conducto, nivel 2, dispersión mística, Y armadura imparable, que son estos dos, ya que ya los hemos probado en los mapas experto, Y van a poder tener disponible este nuevo, entonces, el mapa más fácil creo, va a ser uno de esos tres, Y no van a tener nodo global, como pues es de costumbre, que es, por lo general, alianzas que están en bronce, plata, etc, etc, Hasta oro, una que otra, ¿no? Y bueno, ahora sí, se viene lo más interesante que van a introducir en esta siguiente temporada, Que son las prohibiciones 2.0, ¿qué quieren ser los bans? ¿Ok? Como ustedes saben, por el momento, se pueden banear a tres luchadores, Ojo, esto va a ser importante, ¿por qué? Porque todos, me imagino que ahorita van a ser, bueno, vamos a leer, y ahorita les voy a explicar con mis propias palabras, Como es que va a consistir esto, ¿ok? Las prohibiciones 2.0 llegarán al concurso en la temporada 36, 36, Pero queremos asegurarnos de informarles a todos sobre ellas pronto, Con esta nueva versión de prohibiciones, presentaremos la lista negra y la lista blanca, De campeones en función de la frecuencia con la que se prohíben, Con bans 2.0, los campeones más baneados, sí, incluirán en la lista negra para la siguiente temporada, Y no estarán disponibles para que lo usen los jugadores en los que la lista negra esté activa, Ok, aquí dice, por ejemplo, si Antor Chumana es el campeón más baneado de la temporada 35, Será incluido en la lista negra en la temporada 36, Quedando fuera del grupo de campeones utilizables durante la temporada, Ojo, aquí todavía no menciona, eh, acerca de los luchadores que van a ser baneados, Aquí nada más te dice uno, pero en realidad van a ser tres luchadores, Que van a agregar a la lista negra para la temporada 36, ¿Qué quiere decir esto? Para que le entiendan un poco más, Quiere decir que, por ejemplo, los luchadores más baneados en esta temporada, Prácticamente van a ser los mismos de la siguiente temporada, que va a ser la temporada 35, Porque no van a haber cambios hasta el momento, Estos nuevos bans, que es las prohibiciones 2.0, van a verse en función hasta la temporada 36, ¿Qué quiere decir? Que, bueno, los luchadores que más han baneado en esta temporada, Son por lo general cuatro, pero los que más banean las alianzas, Por lo general es Hércules, Antorcha y Fantasma, ¿Ok? Algunos banean Fantasma, Antorcha y Spider-Man 99, Eh, varía dependiendo de la alianza, Pero me imagino que Kabam va a hacer su conteo para ver qué luchadores de esos cuatro, ¿Cuál de esos tres fueron baneados más? Porque yo creo que van a ser tres, no solamente uno, como lo ponen en el ejemplo, Porque si llega a ser uno, en realidad no va a ser tanto, eh, La repercusión de que, ah, bueno, no voy a poder utilizar este luchador en otro, Pero en esta temporada, pues no pasa nada, ¿No? No creo, A lo mejor, yo creo que van a ser tres, estaría estupendo si son los tres, ¿Y cómo es que va a funcionar esto? Prácticamente, supongamos que en la temporada 35, Los luchadores más baneados son Hércules, Antorcha Humana y Fantasma, Quiere decir que estos tres luchadores, Automáticamente, van a formar parte de la lista negra para la temporada 36, ¿Qué quiere decir esto? Que en la lista negra, Esos luchadores no se van a poder ni siquiera banear, Quiere decir que no se van a poder utilizar, como si no los tuvieras para nada, ¿Ok? Esto que, eh, hace que prácticamente para la temporada 36, Aparte de no tener disponibles a Hércules, Fantasma y Antorcha, Vas a tener la posibilidad de banear tres luchadores más, ¿Qué quiere decir? Que van a ser seis baneos, por así decirlo, eh, ¡Ojo con esto! Recuerden que yo en, eh, en ocasiones anteriores, Yo les he dicho que, yo creo que incrementar los baneos a cinco luchadores, Habría sido mejor, pero ojo con esto, que son seis prácticamente, Eh, bueno, ¿Qué va a pasar después? ¿Ok? Para la temporada 36, no se van a poder utilizar esos tres luchadores, Y para la temporada 37, esos luchadores que estaban en la lista negra, Van a pasar automáticamente a la lista blanca, ¿Qué quiere decir esto? Que esos tres luchadores, que van a ser Hércules, Antorcha y Fantasma, Van a poder estar disponibles para la temporada 37, Y no solo eso, van a ser automáticamente invaneables, ¿Qué quiere decir? Que no los vas a poder banear, Por más que tú quieras banearlos, no vas a poder, Van a poder ser utilizados en la temporada 37, Y pues, los luchadores que más hayan sido baneados en la temporada 36, Van a pasar a la lista negra, y así consecutivamente, Y así es como se va a manejar, Espero lo hayan entendido, Y pues básicamente es eso, Vamos a leer un poquito más de lo que faltaba aquí, Dice, pero creo que ya lo expliqué, Junto con la lista negra también viene una lista blanca, Ok, bueno, explican acerca de los, De cómo va a funcionar la lista blanca, Quiere decir que la lista blanca no va a entrar en función, Hasta que exista la lista negra, Que la lista negra va a ser a partir del día, Perdón, de la temporada 36, Y la lista blanca va a comenzar en función, Hasta la temporada 37, Y pues sí chavos, Básicamente lo otro que dicen, El mapa experto y el challenger, Seguirán teniendo tres prohibiciones como antes, Pero tendrán campeones adicionales, Incluidos en el sistema de prohibiciones 2.0, Ok, eso, Es lo que va a continuar, El mapa experto tendrá dos campeones, En la lista negra, Y en la lista blanca, Ok, Recuerdan que les había mencionado, Que serían tres, Al parecer, No, Son dos campeones, Quiere decir que, Los dos luchadores más baneados, Que, Aquí entre nos, Es fantasma y antorcha, Ojo, ojo, Fantasma y antorcha, Ya lo estoy diciendo, Prácticamente, Para la, Para la temporada 36, No van a poder ser utilizados, Ok, Van a formar parte de la lista negra, Y hasta la temporada 37, Vamos a poder utilizarlos, El mapa de challenger, Va a tener disponible, Nada más, En la lista negra, Un luchador, Y, Ahora sí, Los cambios de nodo, Para la temporada 35, No tenemos cambios de nodo, Nos entraremos en algunas, Actualizaciones, Más importantes, Para la temporada 36, Y más allá, Y bueno, Chavos, Esto es básicamente, Lo que ha sido introducido, Lo que se viene, Para la siguiente temporada, Bueno, No para la siguiente temporada, Sino para la temporada 36, Ojo que todo esto, Está sujeto a cambiar, Puede que hagan cambios, Puede que no, Porque pues, Prácticamente todavía falta, Eh, Mes, Dos meses, Dos meses, Para que, Toda esta información, Entre en vigor, Y, Pues sí, Todos estos cambios, Eh, Pues ahora sí que se den, ¿No? Eh, Ahora sí que, Esto ha sido todo por el video, Chavos, Ya saben que si les gustó, Pueden dejar su like, Suscribirse, Si no se han suscrito, Y activar la campanita de YouTube, Para que les avise, Cada que yo suba video, Y bueno, Ahora sí, Chavos, Eh, Pues bueno, Yo me despido, Nos vemos en un siguiente video, Si no me siguen en Twitch, Síganme, Me buscan como Pepe, Nos vemos en el siguiente video, Bye.